Lo principal que nos preocupó era la salud de la persona, más allá de lo deportivo. La verdad que en ese momento nos preocupamos mucho, también por las noticias que nos llegaban después del partido que había tenido, había sufrido el macho en la ambulancia. Nos preocupamos bastante por el estado de salud de él, que era lo principal en ese momento. Luego, desde lo deportivo, siempre en este caso respondemos de la misma manera y no es un casero, sino que sentimos que hay diferentes alternativas y que el equipo pudo acomodarse rápido a las circunstancias y nos costó quizá unos minutos de lo futbolístico, pero las variantes las teníamos para poder realizarla y no nos vimos afectados en lo deportivo. Solamente que esa situación nos quitó un posible cambio por el segundo tiempo y quizá lo hubiésemos que no se puede utilizar en otro lugar del campo, pero principalmente en el estado de salud. Respondiendo a su pregunta, principalmente en el estado de salud he dicho que, bueno, en cuanto a una pregunta que hacía en cuanto a regresar, lo más importante es que se van descartando problemas mayores y, bueno, ahora vendrá la etapa de recuperación deportiva, pero, bueno, estamos contentos que en principio no es muy grave. Perfecto. Jorge, disculpe. En términos de lo que ha sido el rendimiento de ese partido sin conocer de derrotas ya suman en consecutivo, ¿qué aspectos son los que usted resaltaría que han permitido mantener esta racha de buenos resultados? A mí me cuesta mucho la palabra racha porque la vinculo con la suerte y no me atrevo a corregirlo, sino que me cuesta un poco hablar de racha por este tema, ¿no? Yo creo que cuando un equipo como nuestro, que sin duda no hemos podido desarrollar muchos partidos del juego que nos gustaría poder desarrollar, un equipo que sentimos que viene en crecimiento y ese crecimiento se ve también reflejado en la firmeza que tiene el equipo y la solidaridad que tiene. Hemos conseguido por segundo partido consecutivo nuestro con cero, que era algo que no podíamos conseguir, y sin resignar cantidad de gente en ataque, que es parte de lo que nosotros pretendemos. Siento que el equipo está convencido de lo que buscamos, que entiende que se da cuenta y tiene bien claro cuándo no hacemos un buen partido o en qué momento no estamos desarrollando el partido que más nos conviene, y busca enseguida herramientas para intentar modificarlo. A veces podemos, a veces no. Tenemos limitaciones como todos los equipos y también enfrentamos a un rival que busca la manera de neutralizarnos y vulnerarlo. Y a partir de esa lucha de poder, en general nos hemos podido imponer, sentimos nosotros. Y bueno, a raíz de eso se da esta situación de varios partidos seguidos sin ser sobrepasados por los rivales, y también por la cantidad de variantes que tenemos, lo que mencionaba antes. Algunos jugadores se lesionan, en general hemos sufrido muchas lesiones por golpes muy fuertes de los rivales. Entiendo que hay fricciones, que el juego es muy friccionado, que es un deporte de contacto, que por momento es un deporte de lucha, que hay muchos jugadores en el mismo sector del campo, pero también entendemos que a veces... Siento que alguna vez se va a lastimar a alguien grave, ¿no? Y creo que no somos nosotros, ni los técnicos ni los jugadores, los indicados en pararlo. Eso lo tiene que parar la autoridad y a veces tienen que tomar medidas que a veces pueden parecer incómodas para el espectáculo, pero a veces hay que tomar, porque si no se va a lastimar a alguien, alguien se va a lastimar feo. En las jugadas que mencionaba Víctor, hay que agregar un rodillazo que recibió ya Pichetti en la espalda, que estuvo seis semanas afuera, cinco semanas afuera, un planchazo que recibió Renato, que hace siete semanas con una fractura lo tenemos afuera, un planchazo que recibió Filipe Flore, que no generó que esté dos semanas afuera. Estas tres jugadas que les menciono, no fueron sancionadas ni con falta. Bueno, y las tres que mencionó Víctor, fueron sancionadas con falta y tarjeta amarilla. Recordemos el golpe que recibió Garcés con Milena Pañola, 30 puntos y... Filipe Flore y Navique. Entiendo más que en este caso fuimos los perjudicados directos desde la salud de los jugadores, también a las sanciones disciplinarias. Entiendo que alguna vez se va a lesionada algo grave y lo vamos a levantar entre todos. Tuvo la posibilidad, Mister, de conversar en la horágine del partido, lo vimos por televisión, usted ingresó de hecho a la cancha el criterio con el cual el árbitro determina la continuidad de la jugada porque vemos que después el jugador sale cambiado, entonces eso seguramente le provocó algún malestar. Sí, yo lo que más me indeseé porque estaba preocupado mucho. Cuando me quería... Justo Víctor también ingresó preocupado por la situación y tomando las medidas que había que tomar, de hacer ingresar la ambulancia y eso. Y lo que más me indeseé yo a Víctor era que se comunique rápido con la familia, que lo está mirando por televisión y por ahí está preocupado. Más que nada eso después el árbitro nos decía que sentía que no había sido intencional. Y la verdad que creo yo que tampoco fue intencional. De cualquier manera las faltas no se sancionan por intención, sino por si son faltas o no son faltas y qué tipo de falta es, merece determinada sanción disciplinaria. Doctor, el fin de semana jugaba un poco un reloj que está en la zona baja en la tabla. Voy a saber qué fue lo que más me complicó de ahora, considerando que este fin de semana jugaba otro equipo que está en la zona baja y quizá les puede presentar también más complicaciones. Sí, entiendo que muchos equipos de los que están, o la mayoría de los equipos que están abajo en la tabla, si uno analiza los trámites de los partidos que jugaron, posiblemente merecerían más puntos de los que tienen. A veces la tabla, tanto para arriba como para abajo, puede generar algún tipo de engaño, de confusión más general, ¿no? Bueno, ahora nos presentó un partido complicado. El cambio de entrenador modificó su forma de jugar y hizo un equipo mucho más complicado y compenetrado con la recuperación de la pelota y el desgriegue físico y la intensidad física. Y eso en algún momento del partido nos costó un legato. Entendemos que en la medida le fuimos tomándole la mano a la cancha y tomándole la mano a las características del juego. Nos fuimos pudiendo imponer desde el dominio de las acciones y el dominio territorial y también en cantidad de llegadas, no así en el largo. Creo que nos faltó un poquito de claridad en el penúltimo pase y eso es producto de algunos errores nuestros, pero también méritos del rival que nos cerraba con mucha gente en función defensiva y nos imposibilitaba la claridad en el ataque. De todas maneras, lo que más valoro de eso es que nuestros jugadores siempre intentaron en todo momento, por diferentes caminos, buscar el gol. Y entendemos que el rival que vamos a enfrentar no tiene exactamente la misma característica, pero nos va a presentar dificultades parecidas. Y bueno, estamos tratando de darle o ofrecerle o activar y despertar más las capacidades que sabemos que tiene el equipo como para poder aplicarlas en esos momentos que creemos que lo vamos a necesitar. Mister, bueno, aprovechando que está también Víctor aquí presente, y lo digo con todo respeto Víctor, no hemos planteado el tema de la cancha como una crítica, sino que como un desafío. Y bajo el nombre de desafío, ¿cómo preparamos la cancha para que esté en óptimas condiciones para recibir a Temuco? Sinceramente, es un área en la cual entiendo que no es mi función opinar al respecto. De cualquier manera, la cancha está en malas condiciones desde hace un tiempo y cada vez en peores condiciones. Es, digamos, solo un análisis. Sé que el club, desde lo institucional, ha encarado el tema procurando activar los mecanismos que considera oportunos. Pero, de cualquier manera, más allá de lo que tenga que hacer el club como institución, desde el análisis del duro B, la cancha está en mal estado y cada vez en peores condiciones. Y respecto a lo futbolístico, más allá de hablar de si fueron dos puntos que se perdieron... Y con todo nuestro apoyo para no utilizarla, porque en realidad hace dos semanas que no lo utilizamos. No es que está en mal estado porque la vamos rompiendo, sino que está en mal estado por, supongo yo, por alguna cuestión climática o mal mantenimiento. Sí. Bueno, yo le agradezco la respuesta porque en realidad no es ánimo de nosotros poner un problema para usted, sino que buscar una solución está a la vista que la cancha no está en buenas condiciones y el equipo también necesita que la cancha esté para hacer un buen fútbol. Ahora, respecto a lo futbolístico, yo le decía, más allá de sacar la calculadora y pensar que fueron dos puntos que pudimos sumar o perder. Frente a Temuco, ¿es ganar o ganar? ¿O también lo tomamos con calma? Nosotros hemos hecho esta semana un trabajo, quizás más del hincha que el periodista, en tratar de resaltar quizás la mentalidad que se tiene en estos partidos, que son equipos que lo comparten algunos colegas, son equipos que vienen jugando mal y están bien abajo. ¿Es obligación nuestra ganar o cada partido se toma como siempre con mucho respeto? Definitivamente la segunda opción. Nosotros, una vez que empieza cada partido, primero de todo, respetamos a todos los rivales. Segundo, cada partido lo afrontamos intentando ganar los tres puntos. Todos los partidos los hemos afrontado tanto de local como de visitante, contra todos los rivales, lo hemos afrontado a nuestra manera, en nuestra forma de ver, con nuestra idea para cada partido. Lo hemos afrontado creyendo que era el camino para intentar sumar los tres puntos, todos los partidos de la misma manera. O sea, con ese objetivo, respetamos a todos los rivales. Sentimos que incluso hay rivales o formas de jugar que nos pueden resultar más cómodas y otras más incómodas. Y tercero, o cuarto, en este caso, nunca pensamos en el fútbol como algo de ganar o ganar. Aunque sentimos que si dos equipos que se enfrentan y los dos creen que tienen que ganar o ganar, estamos en una dificultad muy grande. Por ejemplo, cuando empieza el partido hay el 33% de posibilidades de ganar, el 33% de empatar y el 33% de no ganar ni empatar. Depende de las características de cada equipo y de las condiciones y de los planteles, de las virtudes de cada equipo, a veces esos porcentajes se mueven un poco, ¿no? Pero inicialmente eso está estipulado de esa manera y en una cuestión científica y matemática. Nosotros vamos a tratar de hacer lo posible, todo lo que se nos alcance, y más todavía, para que esos porcentajes aumenten desde nuestro juego, desde nuestra cabeza, desde nuestra mentalidad, de cómo afrontamos las competencias, para tratar de conseguir que haya más probabilidades que nosotros ganemos, de cómo afrontamos, pero todos los partidos los tratamos de ganar, y este y el que viene que vamos a jugar contra uno de los líderes, y el siguiente que vamos a jugar contra otro que está peleando abajo, y el último que vamos a jugar contra el último de esta rueda que vamos a jugar contra el puntero, vamos a intentar hacer todo lo que se nos alcance para ganar. Profe, respecto a la actuación de Fernando Hurtado, ¿tú la tarea le pones la definición de quién pudiera ganar? Como tuvo una gran actuación frente a Álvaro, ¿hay alguna definición al respecto de lo que pueda ocurrir en este partido en particular con Temuco en la posición de aquí? Sí, a mí siempre decimos que nos cuesta mucho hacer menciones individuales, porque la verdad es que preferimos analizar el conjunto del equipo, ¿no? En este caso, Fernando venía de una inactividad, de una oportunidad de juego, y lo hizo muy correctamente. Pablo está en el primer proceso de recuperación, hoy fue su primer entrenamiento todavía en el proceso de recuperación, tenemos todavía unos días para decidir, y siempre, como decía el doctor antes, alguna hora lo que tengamos es que si se nos presenta esta dificultad de tener que decidir, alguna hora este tipo de dificultades, ¿no? Profe, finalmente, Eduardo Reyo y Felipe Flores creo yo que se convirtieron en dos pilares, porque abrieron la cancha aprovechando a Contreras, y el medio campo se manejó, pero impecablemente ahí entre Felipe y Sandoval. Sí, creemos que el equipo en función ofensiva hizo una tarea acertada, y creo que en la mayor parte, principalmente del segundo tiempo, pudimos dominar las acciones y el dominio territorial en general. El equipo, el rival nos llegó una vez clara en el segundo tiempo, pero también en parte de lo que nosotros proponemos, ¿no? Porque si llegamos, estuvimos con cuatro delanteros todo el partido, más un volante que llega siempre, más los laterales que pasan a la vez, digamos, en algún momento podemos, sabemos que estamos arriesgando, en algún momento a que el rival nos tome retrocediendo, y bueno, el equipo generalmente quedó bien parado en cantidad de jugadores y en ubicación en el campo, y eso entendemos que es mérito de todo el equipo. ¡Gracias!